Sí, decime. Que si vos me podés prestar 5.000 pesos, amigo. Parece que se está intercortando ahora. Pará, a ver, decime. Sí, si vos me podés prestar 5.000 pesos. No te escucho bien, parece que se está cortando. Si vos me podés prestar... Pasa que... Y lo estás escuchando, Rubén. ¿Vos lo escuchás? Sí. ¿Préstale vos? No, 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 no. ¿Y vos no que estabas a dieta? Tú lo has dicho. Estaba a dieta. Pero descubrí que tengo una enfermedad. ¿Qué enfermedad tenés, mi amor? Tengo una enfermedad que se llama hambre. Y la gente se muere de hambre. Y yo no me pienso morir de hambre. ¿Hola? ¿En qué llegaste? Pues en colectivo como todos. ¿Cómo no manejas? Eh, no. ¿No te dejan manejar el colectivo? ¡Qué pregunta tan idiota! ¡Tengo diarrea! Eso es COVID. ¡Me partí el brazo! Eso es COVID. ¡Estoy ciego! Eso es COVID. Tengo hambre. Eso es COVID. ¡Me duele la axila! ¿Hace cuánto le duele la axila? Hace una semana. Eso es COVID. Kiko. ¿Qué pasa? Voy a la clínica. Ya vengo. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Ay, ¿verdad que eres médico? Chao, pa. ¿Buenas? Dígame. ¿Me? ¿Qué querés? Ah, sí. ¿Me da dos condones, por favor? Perfecto. Ahí tenés. ¿Y cómo hago para ponerle unos zapatos? Ah, hablaba de... ¿Mesedito? ¿Mesedito? Venga, por favor, un ratito. Ay, para que me haga el pedidito. ¿Qué querés? Quiero comerme un pollito. Pollo. Sí, pollo. Y no hay pollo. ¿Y pescadito? Pescado. Y si hay pescado, ¿cómo lo vas a querer? ¿Quieres un pescadito? Horneadito, por favorcito. Horneado. Horneado, se dice. ¿Con qué vas a querer que lo acompañe? Sí, lo quiero con pudecito, si no es con arrocito, pero con su cebollita, con su ensaladilla. ¡Basta! Flaco, me tenés podrido. Siempre lo mismo con vos. Mecerito, me trae mi comidita, mi postrecito, mi pescadito, mi pollito. Hermano, pronuncia bien, habla bien, pescado, pollo. Mira, volvés a decir algo con un hito y te saco patadas de acá, no me importa que haya gente. ¿Ok? ¿Qué vas a pedir? Nada. Porque ya se me fue el apetoto. No, no te vas a poner. ¡Empújame! ¡Alguien que me empuje! Mi amor, ¿qué pasó? A un señor se le quedó el auto enfrente de la casa. Anda a ayudarlo. Pero. Amor, son las tres de la mañana y está lloviendo. Anda a ayudarlo, qué inconsciente que sos. Cuando se te malagró el auto a vos, ¿no te fueron a ayudar? ¿Eh? Paga con lo mismo, hace lo mismo, dale. ¡Empújame! ¡Alguien que me empuje! Mira, ¿vas a ayudarlo o no te dejo dormir en toda la noche? Pero está lloviendo. No me importa. ¿Quién es el señor que necesita que le empuje? ¡Acá en el columpio! ¡Dónde te la concha! A mí también me sabe ver un poquito así. Toda la gente es aquí, acá. Me van a quitar el trabajo. Si no es hoy mañana, tal vez. Pero algún día voy a tenerte. No sé de qué te quejas, si la educación física es muy fácil. A ver, chicos, todos me hacen una corrida de acá a Brasil, ¿eh? Vamos, 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 vamos. La materia de biología es re fácil. Para mañana traer el hígado de una mosca. Pero si estudiar psicología es muy fácil. Veo que ya están preparados. Mañana me curan al guasón. Ay, por favor, estudiar mecánica automotriz es re fácil. Para mañana se traen un póster de ustedes en tanga para colgarlo en un taller mecánico. Mucha suerte en el examen y recuerden que no pueden utilizar calculadora. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, ¿cuánto es 78 dividido entre 7? 78 dividido por 7 es aproximadamente 11,1428. Ay, perdón. ¿Lo dije en voz alta? Ay, perdón. Reina, contame todo. Ey, dejáis mi cargador. ¿No te estás escuchando? No, 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 ese cargador es mío. No lo toques, luego lo perdés. ¿Eso pierdo? Dejáis mi cargador. ¿Vos me tiraste el cargador? Más vale que te desaparezca porque ahora te voy a reventar que ni tu nombre te vas a acordar. Vas a ver. Amiga, te llamo luego, ¿vale? No, no, no. No, no, amiga. Quédate tranquila. Pero que termine la llamada, me voy y me lo como vivo este. Bueno. El cuido que tuve. Bueno. Sí, decime, contame. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Rubén, no me entres hablando que recién no la ve. El piso está mojado, ¿no ves? Pero no, bueno, toma, gorda. No, no, anda a cagar a lo de tu mamá. Yo me voy a estar limpiando acá para que vos me vengas a ensuciar en un minuto. Carajo. No, no me llames más. Sí, amiga, contame. Siempre lo mismo con vos. Ni pelota me la hace. No, no me contaste nada hasta ahora, amiga. Yo te estoy escuchando, no me contaste. Pero siempre me interrumpís. Ay, perdón, amiga, pero vivir con esto loco la verdad que es un problema. Sí, contame. Bueno, ¿cuándo nos vemos para tomar algo y soltar el veneno? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me quemó el arroz. Ay, no. Se me quemó el arroz. Chao, chao, chao. Andate, andate, andate. Todo por estar conversando con vos. Se me quemó el arroz. Andate, cornuda, andate. Ay, ya no me hay más. Ay, ya no me hay más. ¿Y mi amos, cómo te fue? ¿Qué, cómo me fue? ¡Horrible me fue! Me pusieron a hacer el trabajo de la tarada esa que anda con el jefe. Que porque no sabía utilizar la máquina, así de hojas tuve que llenar hoy. No, un estrés de trabajo, por suerte, mi amor, hiciste algo para comer. Porque yo todo el viaje venía pensando, ¿qué quieren comer estos chicos? ¿Qué quieren comer? La verdad que ya no puedo estar pensando en todo, mi amor. Y aparte veo, veo la casa así toda desordenada. Ay, ya no puedo con mi vida. Bueno, vos quédate tranquila. Yo no me encargo. Ay, muchas gracias. Bebé, te amo. Voy a descansar. Te amo, te amo. ¿Aló? ¿Fiesta hoy? Pero de una hermana. Vamos. Sí, amiga, voy sola. Sí, sí, voy sola. Ay, pero ¿quién me voy a llevar hasta allá? Ah, que me pasan a buscar. Perfecto. Perfecto, hermano. Ah, pero es para ir en pareja. Ah, vos vas conmigo. Perfecto. Dale, hermana. Ya me baño. Listo. Vamos a ver la película. Gordo, ¿te haces unos pochoclos así vemos la película juntos? Pero ya me acosté, gorda. ¿Te paras y te vas? Bueno, está bien. Acá estoy. Dulces como te gustan. Ay, gracias, bebé. No te traes un vasito de agua porque luego de esto nos va a dar... Gordo, va a terminar la película y no la estoy viendo. Gordo, luego lo retrocedemos. No pasa nada. Voy por tu agua. Ponele pausa al menos. Toma, bebé. Ahora sí. Ay, gordo. No me traes el celular que lo estoy cargando en el sillón porque... Mi amor, no le pusiste pausa. Te estás terminando los pochoclos. Quiero ver la película. Dejame ver la película. Ay, gordo. Pero ya no te pido más. Te juro que no te pido más. No me vas a pedir nada más. Segurísima. Ay. Toma tu celo, mi amor. Gracias, mi vida. Pero apaga la luz. No, no. Amor, no ves la película. Por favor, ¿por qué no, amor? Pero yo estoy calentando la cama, mi amor. Desde las nueve de la mañana la estás calentando. Anda, a la última vez. Voy. Listo, podemos troceder. Vamos a dormir ya. ¿Qué? Sí, y apagame la tele que no puedo dormir con luz. Claro. Y es ahí donde vos pensás que yo nací ayer, ¿no? Mal escrito. Horror de ortografía. Me sube la luz. Esta luz no me da bien. Bomba, hoy cantas una canción. No te cantes. ¿Él cree que es el conductor? ¿Qué le pasa? No me grabes ahora. No me grabes, hermano. No me grabes. Papi, gordi. Esta pregunta es para ti. A ver. Dice, ¿cuáles son los gustos de tu papi según su edad? Uy, hijo, esta información que te voy a dar es comprobada por la NASA. Agenda. ¿Por la NASA? A ver. Según la NASA, a nosotros los hombres, a los 20 años nos gustan todas las mujeres. A los 30 nos gusta solo una. Sí. A los 40 nos gustan todas menos una. Y a los 50 años no nos aguanta más que una. Listo, mi amor. ¿Listo? Ahora te voy a poner el termómetro. Ah, sí. No, el termómetro no va ahí. ¿Cómo que no? El termómetro va en el... ¿Vos me lo querés poner en el... Sí, el termómetro va en el... ¡Ah, no! Sí, en ese mismo. Mira, dame esto para acá. O guantería, sabe. ¿A mí? Yo te recomendaría que no lo pongas ahí, ¿eh? ¿Por qué? Porque hoy a la mañana me tomé la temperatura y me lo puse en el... Vas a ver, Uri. Que no te quiero con él. Pero mami, él no te conviene. Que no te quiero con él. Y vos, flaco, ¿no entendés? Yo, mi hija, lo tengo que cuidar. No te quiero con él. Que no te quiero con él. No te quiero con él. ¿Qué es eso? Un regalo para usted, suegra. Cherno, ¿y cómo te gusta la chuletita? ¿Asada o frita? Compesta. Como usted quiera, soya. Como usted quiera. Baja los pies. No lo moletes a picherno, ¿eh? Emma, baja la pierna a dos. No le hagas caso. Salió falladita el pato. Papi, el baño está fumando. ¿Qué? Que el baño está fumando. ¿Que el baño está fumando? Sí, ve. ¿Ve? Mira. Vamos a decirle a tu mamá. Sí, vamos. Gordi, gordi. Amor. Gordi, gordi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mami, el baño está fumando. ¿Qué? Que el baño está fumando, gorda. Ay, pero... ¿Cómo que el baño? Que el baño está fumando. Ay, pero no le ha pasado. Sí, ve, mira. ¿Qué pasó? ¿Cómo que el baño está fumando? Sí. I wanna love you. ¡Ja, ja! ¡Cierto! Hola, hola, hola. Hola, hermoso. Una amiga me dio tu número. Y quiero conocer... Ok. Y contame, ¿tenés pareja? Obvio que tengo pareja. Y ella es tan tóxica que se anda cambiando de número cada rato para escribirme, seducirme y mandarme audios tapándose la nariz para hacer otra voz y yo pensar que es otra persona. ¿Cómo lo está haciendo ahora? Más te vale que no me estés engañando porque yo estoy pendiente de vos. Ya sabes. Vengo a que me resuelva el problema del habla y los tics nerviosos. Tranquilo. Adelante. ¿Cómo anda su vida sexual? ¡Ja, ja, ja! Muy, muy bien. Con mi mujer, 34 veces por semana. Con la secretaria, 28 veces por semana. Con mi amante, 14 veces por semana. Y con la vecina, 7 veces por semana porque la veo poco. No, José, le hacía esta pregunta porque en su historial clínico me figura que usted tiene 3 testículos. ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo y después de eso usted queda sano y salve. Es increíble lo que acaba de hacer. No tengo más tics nerviosos. Hablo bien. ¿Sabes cuánto le agradezco, doctor? Doctor, basta. Mi mujer se separó de mí. Mi amante anda con otro. Mi secretaria renunció al trabajo y mi vecina se mudó de barrio. Ya mismo me colocas el testículo. ¿Y a mí? ¿Qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada. Mi papi cuando se entera que mi hermano tiene novia. Alex, pa, ¿es cierto que tenés novia? Sí, papá. ¿Y está linda? Lindísima. ¿Y está buena? Buenísima. ¿Y de reputación? Reputísima. ¡Ey! ¿Qué? ¿Así no edad? ¿Qué es eso? ¿Ají? Te pongo el huevo en la nariz. ¡Oye! ¡Respeta, vulgar! ¿Qué es eso? Ají. Te pongo el huevo en la nariz. ¡Oye! Ah, no, ahora les digo a mi papá. ¡Papi! ¿Y ahora qué pasó? En la calle todos me preguntan, ¿qué es esto? Yo les digo ají y ellos me dicen, te pongo el huevo en la nariz. ¿Pero por qué les contestás? Escuchame una cosa. Cuando te pregunten, ¿qué es eso? Vuelven a decir, no sé, decime vos. Ellos te dicen ají. Y ahí vuelven a decir, te pongo el huevo en la nariz. Y si te has de respetar, con eso, con eso no me van a molestar más. ¿Qué es eso? No sé, decime vos. Ají. Te pongo la nariz en el huevo. ¡Ah, no! ¡Cachetes! ¡Ande! Vos y yo ya hablamos, ¿eh? Te pregunta tu mamá, vos. Tenemos un trato, ¿eh? ¿Sí, papi? Yo, hijo. ¡Cachetes! ¿Tu papá ya se fue? Sí, ya se fue. Vení para acá. Contame, ¿cómo te fue con tu papá ayer? ¿Qué hicieron? Papi y yo tenemos un trato y no te puedo decir. ¡Mis ovejo de favorito! ¿Qué hicieron? ¿Aló? Hola, papi. No entendí muy bien. ¿Para qué me diste el dinero? Eso te lo di para que no le digas a tu mamá que yo ayer te llevé a la casa de una amiga mía. A vos te dejé en el living mirando la televisión. Y yo con ella me metí a su habitación a conversar. ¡Pero vos dependás que yo soy pelotoda! En este mismo momento te venís a buscar tus cosas, yo no te quiero más. Yo no le dije nada, él mismo le dijo. Así se trabaja con la conciencia limpia. Hola, al fin tengo el gusto. El último novio que tuvo mi hija fue abogado, ingeniero, doctor y hablaba tres idiomas. ¿Sí? ¿Y tú qué te dedicas? Yo... Ah, yo soy distribuidor autorizado de alimentos bajo altas refrigeraciones. ¿Qué es eso? Mendelados. Hola, ¿vendés un helado de frutilla? Ay, ¿sabes qué? El último se lo llevó la chica. ¿Qué? La que está ahí afuera, se va. ¡Ah, tal lo dijo la changa! Jone, quiero decirte algo. Eres perfecta. Eres hermosa. ¡Tienes todo! Hasta novio. Hola. Amigo, en dos horas te busco, ¿eh? Alistate, alistate. Dale, te espero. No me hagas esperarte, te lo pido, por favor. Chao. ¿Y qué onda? ¿Ya sabés lo que te vas a poner? Sí, 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 ya me estoy vistiendo. Escuchame, en una hora llego, ¿eh? Sí. Bueno, bueno. Decibe. Amigo, salí que ya llegué. Me terminé de peinar y salgo. Siempre lo mismo, chabón. Rubén, ¿dónde estás? Estoy afuera de mi casa ya. Ah, ya saliste. Sí, estoy afuera. ¿Me lo jurás? Te lo juro, ¿por qué te voy a mentir? Por tu mamacita que te trajo al mundo. Te lo juro, sí. Bueno, ya salgo, espérame. ¿De tu casa? Pero obvio, papá, a mí no me vas a hacer esperar. Esa ya me la hiciste muchas veces. Nos vemos en una hora. Me encantó dormir con vos. Creo que seríamos muy buenos viviendo juntos. Eso suena muy bien. Así me harías el desayuno todos los días. ¡Maldito convenido! La pasé muy lindo ayer. Gracias. Pero si ayer no nos vimos. Por eso. ¿Por qué no me contestan los mensajes? Lo siento, me quedé re dormida. ¿Toda la tarde? Qué sé yo, estaba un poco cansada. ¿De qué, amor? De vos. ¿Y tú no crees que ya va siendo hora de perdonar a esas personas que te hicieron daño? No. ¿No? Perfecto. Porque yo tampoco. Aquí trajo una lista de las supuestas venganzas que debemos hacer. Se van a cagar. ¿Ese no es el tiktoker? No son cuatro y vente, pero lo vamos a prender. ¿Y vos qué? ¿Qué de qué? Viejo, es la décima vez que trato de hacer el tren y no me sale. ¿Puedes retirarte que me distraes? Sí, me voy. Uy, qué cadácter. Ay, ¿por qué tanto mal humor? Los influencers deben de tener una vida muy complicada. Todo el día videos y videos. ¿Taría bueno que alguien le haga uno? ¿Qué alguien le haga uno? En ese momento se me ocurrió editarle un video. ¿Y qué mejor que hacerlo con VivaCut? Es la mejor aplicación en edición. Hay muchísimas plantillas de video para elegir. Esta fue la que más me gustó. Tomé alguna de sus fotos más facheras y listo. Nosotros los guapos no soñamos. Nos daña. Es de ley, reinando como rey, tragando como rey. ¿Qué te hizo el videito? ¿Para mí? Para ti, sí. Los guapos no soñamos. Los guayan. Es de ley, toen, toen. Amigo, me encantó. Soy la persona que estoy buscando para mis ediciones. ¡Sí, señora! ¿Querés trabajar conmigo? Hola, Doc. ¿Me puedo atender? Sí, pase. Doctor, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Siento que tengo una bolita acá en el estómago que sube hasta el cuello y baja hacia el intestino. No sé qué es. A ver, a ver la boca. Listo Ya sé lo que tienes ¿Qué es, Doc? Lo que tienes es un pedo confundido ¿Un pedo confundido? ¿Cómo va a ser un pedo confundido? Lo que pasa es que eres tan feo Que tienes cara de culo Que el pedo no sabe para dónde salir Eso es gracioso, hijo de Cachetes ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¡Está más llenito! ¿Me va a pasar la cinco? ¿Cuál era? ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¡Dos! ¿Y el que la vende? ¡Vende! ¡Dos! ¿Y el que la compra? ¡Compla! ¡Dos! ¿Y el que la hace? ¡Trabaja! ¡Dos! ¿Y el que la vende muy caro? ¡Estafa! ¡Dos! ¡Joder! ¿Cómo sabes inglés, eh? ¡Más alto! ¡Más alto! ¡No sé! ¿Por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer de la montaña? Sí ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí Pues ¿por qué no te pone a practicar? ¡Deja de pelotudiar! Voy a salir No tengo dinero No te estoy pidiendo dinero Ni siquiera permiso Te estoy avisando ¿Está bien? No salgo ¡911! ¡Tengo un herido! Vamos para allá ¿Cuál es su estado? Yo soy soltero No, del herido Ay, él es casado No, pelotudo ¿Cómo está? Yo muy bien ¿Y usted? ¡No! ¿Qué cómo está el herido? Pues herido Por eso me estoy llamando ¿Dónde está usted? Junto al herido ¿Pero en qué parte? Pues en el suelo Miren, ¿sabe qué? Yandy, venga ¡Ya se murió! ¿Listo, mami? ¿Y de cuándo acabo manejando? Ay, mami, si te conté que en el colegio me están enseñando Bueno La licencia Ay, la licencia Ahí vengo Infactable, la licencia Mami, te quiero presentar a unos amigos Ya, mires Buenos días Venimos a hablar de la Biblia ¿Ha encontrado usted a Jesús? Shh Decirle que no estoy No Yo todos los días miro a mi madre Y me digo ¿Cómo una mujer tan linda Pudo tener un hijo tan feo? Bueno, pero pará No sos tan feo, ¿eh? Eh, sos lindo ¿Qué dices? Yo estoy hablando de mi hermano Del feo de mi hermano Yo no, yo soy divo Sí, amigo ¿Qué tal si colamos a dos superhéroes? Pero tú vas a ser Batman Y yo voy a ser Superman Mejor Yo soy Superman Ok Mejor te lees Superman Y yo soy Batman No, no, no Mejor, mejor Mejor Batman Ok Tú eres Batman Y yo soy No, no No, mejor Superman Mejor Superman No, eso me voy a ser Superman ¡Ah! ¡Maya! ¡Cállate! 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 ¡Qué maldeste! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¿Qué soy? ¡Federico! ¿Me dijiste Federico? Sí Es que tú solo me dices Federico cuando estás enojada conmigo Sí No, no ¡Me dices Federico! ¡Cállate! Hoy le ponemos la canción que sea Buenas tardes Hola ¿Puedes ponerme una canción? ¿Cuál es su canción? Esa que dice Mi queso, mi queso, mi ojo ¿Cuál? Mi queso, mi queso, mi ojo Ahí va Esa, 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 esa Señor Tuesta, muchísimas felicidades Oficialmente es usted padre ¿Cómo lo va a llamar al nene? Muchas gracias, doctor Mire, le voy a llamar condón ¿Condón? ¿Está usted seguro? Nunca estuve tan seguro en algo Bueno, bueno, está bien ¿15 años más tarde? Papá, eres el peón En el colegio se dien todos de mí ¿Por qué me pusiste condón? Creo que por fin ha llegado el día ¿Mañana no tenías una charla sobre el sexo? Sí Bueno, ahí, ahí me vas a entender Al día siguiente Y damos por finalizada la charla con esto Hacerlo siempre con condón Gracias, papi Mami, se me quemó un huevo Ya te he dicho que no andes cocinando desnudo, Kiko Es peligroso No Amén Perdón Perdón Hice ese ceviche y lo invité a Kike No pelees, vas a ir preso Sabe que un fuite rompe el tabique Kiko Kiko Cuando termines de tomarte el café Vamos a hablar de una cosa que vi en tu celular ¿Qué haces, amigo? Otra vez con el mismo problema No, papi Tenés que ponerle los puntos ahí a la chica Amigo, si una mujer está con vos Ella tiene que entender que sos un hombre libre, hermano ¿Cómo que mira quién habla? Amigo, yo estoy casado Pero yo hago siempre lo que se me da la gana Por eso soy feliz Lo que tenés ahí que hacer es aclararles las cosas como son Y caso cerrado Hermano, es así Escuchame, escuchame, escuchame una cosita ¿De cuándo acá vos haces todo lo que se te da la gana? Toda la vida hice lo que a mí se me da la gana, ¿eh? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que a mí siempre se me da la gana De darte la clave de mi teléfono? ¿De darte la clave de mi Instagram? ¿De llegar siempre temprano a la casa? ¿De todos los domingos pasarla en la casa de tus papás? Es más, ahora se me da la gana de ir a hacerte la cena ¡Qué bello, mi amor! ¿No disfruta eso? ¿Mi amor? ¿Mi amor? ¿Qué tenés, mi amor? ¡Gorda! ¡Gorda! Aquí estoy, mi vida, aquí estoy Ahora llamo a la ambulancia ¡No! Ya no me queda mucho tiempo No, mi amor, no me digas eso Ahora llamo a la ambulancia ¡Cállate! ¡Cállate y escúchame! Necesito que me jures algo ¡Pero, mi amor, déjame que sólo llamo a la ambulancia! ¡Que siéntese lo secreto, que me escuches algo! ¡No me levante la voz, imbécil! ¿Pero me vas a jurar o no? Bueno, a ver, decime, ¿qué querés? Ok Necesito que Cuando me muera Te vas a casar otra vez Y lo vas a hacer con el vecino Con Julio Pero, mi amor ¡Que me lo jures, bruja! ¿Cómo carajo me dijiste? Bueno, pero no colaborando ¿Ves que me estoy muriendo? Bueno, está bien, está bien Pero, ¿por qué ese tipo si siempre fue tu peor enemigo? Siempre quisiste arruinarle la vida Y por fin lo voy a conseguir Por eso te envenené el café, hijo de tu madre ¡Kiko! Son las 8 de la mañana, papi Vas a llegar tarde al colegio Hoy no hay, pa! El profe dejó una nota ¿Qué nota? Señor padre, soy el maestro de su hijo Y no habrán clases durante dos semanas Maestro, director y diosito ¿Cachetes? ¿Por qué lloras? ¡Guate! Es que ahora tenemos el examen de matemática Y yo no estudié nada de la tabla Ah, pero vos si sos bruto, ¿eh? Mira Arranca un papelito Escribite la tabla completa Y te la pones acá en el cuello de la camisa Y a medida que la profe vaya preguntando Vos vas chequeando Y vas respondiendo ¡Eso voy a hacer! Bien, chicos Ahora vamos con la tabla del 3, ¿ok? ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Cachetes! ¡Cuánto entusiasmo! A ver, empezamos 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 100% algodón Gordo Mi amor Nos han robado la tarjeta Ah, sí, ya hace dos días ¡Ah! Gordo, ¿y por qué no has denunciado? Porque me di cuenta que el ratero gasta menos que vos Ah, gasta menos Los cambios con la edad A 2, 10 ¡Vamos a la calle! ¡Sí, a jugar! A 2, 20 ¡Vamos a la calle! ¡Sí, a bailar! A 2, 30 ¡Vamos a la calle! ¡Sí, a tomar! Y a 2, 40 ¡Vamos a la calle! ¡Ay, ya, déjame dormir un ratito, por favor! ¡Cachetes! Vení a ponerte tu remera para que entres a la pileta ¡Mami, pero nadie entra en remera! Listo, no entras Ya voy Ponete la chancla que te vas a quemar Te dije Vení, que el sol te mata Toma, toma agua que te vas a deshidratar No quiero Toma, toma ¿Ya me puedo meter? Cuando baje el sol ¿Y cuánto hay que esperar? ¿Ves el sol? Sí Cuando no lo veas te vas Una hora después ¡Listo! ¡A comer! ¿Listo, mami? ¿Ya terminé? No Primero la digestión Una eternidad más tarde ¿No te vas a meter? Ay, mami, lo que pasa es que comí apudado y la panza me duele Mira Tomate una buscapina Que te resuelve el dolor en minutos Y no dejes que nadie te arruine el verano, mi amor ¡Ay, gracias, mami! De nada Ahora sí ¡A la pileta! ¿Nena? Quédate conmigo Yo te voy a cuidar Como mi abuela cuida a sus gallinas ¿Y luego te voy a comer? Quiero que cada uno elija un nombre Algo... Algo sencillo Como yo... Esas ciudades Aló, buenos días Sí, buen día Señor, lo estamos llamando desde el colegio Porque su hijo se está portando muy mal Y él también se porta mal en la casa Y yo no llamo para quejarme con ustedes ¿Ya terminó, señor? Sí, sí, ya te lo pude retirar Muchas gracias ¿No te gustó la comida? Sí, sí, me gustó Pero no tenía tanta hambre Ah... Y si no tenía mucha hambre ¿Por qué lo pidió? O sea, tenía hambre Comí, pero bueno Llegó un punto en que me sentí satisfecho Y ahora ya no quiero Pues... Te voy a dar un ratito más Para que lo termine No, 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 no lo voy a comer, ¿eh? Retirarlo tranqui No te vas a parar de aquí Hasta que dejes el plato limpio ¿Ok? ¿Qué tal, mi estúpido? ¿Qué te pasa? Ah, bueno, bueno Ya consiguió el niño lo que quería, ¿eh? Llamar la atención de todo el restaurante Ahora todos nos están mirando Dámme una cosa Yo lo único que quiero... No, porque tú no sabes lo que quieres Yo sí sé lo que tú quieres Es que termines este plato Porque si lo pides Lo terminas Es una cuestión de educación Ya eres un niño grande Mira ese niño que está allá Tiene tú mismo, Edal Mira cómo está Está fuerte Está cachetoncito ¿Tú por qué no sé lo mismo? ¿Eh? Mira cómo estás Estás todo fraco Todo pálido A ver Vamos a ver Vale, el aeropuerto No lo hagas No lo hagas Ya te dije que no Deja la cuchara ahí Pará, pará Me manchaste de grasa Mira lo que haces No me haces aceite de oliva Te voy a lavar la boca con jabón Otra vez que te confundas ¿Eh? A mí me tienes que respetar Porque yo soy tu mesero ¿Tú sabes con cuánto amor Se te hizo la comida? A mí qué me importa Flaco, yo me voy Acá te vas Acá te vas Es lo único que te quiero hacer ¿No? Está bien Yo me voy a comer esta comida ¿Eh? Porque es la comida De los superhéroes ¿Eh? Ya, mira cómo me lo como ¿Eh? Espera Antes que te vayas Cántame la canción De las vocales ¿De las vocales? Ah Terminame eso Trágatelo Trágatelo, trágatelo Sin llorar Sin llorar ¿Eh? Ok Y me dejas una buena propina Escuchame una cosa, gracioso ¿Por qué le estás mandando mensajes a mi novia? ¿Querés problemas? Pues sí Bueno, apuntá Si Juan tiene cinco manzanas Y le roban tres manzanas ¿Cuántas manzanas? Doctor ¿Y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús ¿Eso significa que me podía ir? No, soy Jesús El que barra el hospital Ahora viene el doctor Una ayudita Una ayudita, por favor Toma, mi hermano A ver Acá, toma Gracias, mi hermano Que no te bendiga ¿Qué te pasa? ¿Vos estás loco? ¿Por qué estoy loco? Le acabas de dar cinco dólares a un indigente ¿Pero cuál es el problema con ayudar a la gente de la calle? ¿Vos sabés que después esa plata la va a utilizar para comprar drogas? ¿Que qué? ¡Ey! ¿Dónde las consigues a cinco dólares? Cruzando la calle en el negocio que está ahí en la parte de atrás Vamos pa allá, cinco dólares Así que vos sos el que está saliendo con mi mujer, ¿no? Sí ¿Y qué? Bueno, hay que coordinar los horarios De lunes a viernes De siete a nueve Siete a nueve ¿Y los fines de semana? No, los fines de semana no puedo ¿Cómo que no puedes? ¿Me la vas a dejar todo el día? ¿Qué estás haciendo los fines de semana? Le salgo con mi otra mujer ¿Estás engañando a mi mujer? Papito Vamos para la iglesia Ay, no, no, abuela Anda tú Dale, papito No seas vago Movete Vamos para la iglesia Es que no me siento muy bien Bueno Yo que te pensaba dar 500 pesos 100 para la ofrenda Y 400 para vos Estamos de fiesta con él Marquero Hola Vamos con una cortita, ¿sí? Felicidad Al alcance de una lágrima Burro Piensa en lo más triste Que te haya pasado en la vida Uy Pues ¿por dónde empiezo? Un día un granjero Me quiso cambiar Por un kilo de frijoles mágicos Eso nunca lo superé Otro día en una fiesta Jugaron a ponerle la cola Al burro conmigo ¿Y qué creen? Me picotearon las nachas Y luego todos gritaron Piñata, piñata Y luego me agarraron a palos Profe ¿Sí, Josecito? Mi abuelo vivió 90 años Eso es un montón de tiempo Uy, eso no es nada Mi abuelo vivió 109 años ¿109 años? Sí ¿Cómo lo hizo? Mi abuelo todos los días Se tomaba una botella de whisky Una botella de los vinos De los más añejos Se alimentaba con los mejores Quesos y jamones Comía langostas Comía sushi Comía fruta Se fumaba cinco cajetillas De los cubanos De los más finos Andaba en Lamborghini Se paseaba por todo el mundo Y siempre con mujeres ¿Todo eso? Sí Y podría haber vivido mucho más ¿Y por qué no vivió más? Tocó matado Porque salía muy caro Claro Quítale la mano ¿Está usted muerto? No Entonces a trabajar Buenas Mi amor ¿Qué pasó? Voy a tomar unas cervecitas ahí Con los muchachos en la esquina ¿Dale? Rubén ¿Por qué tiene que ser Que todos los fines de semana Salgas a tomar vos? Mi amor ¿Pero cómo les digo que no? No sé No sé Pero vos tenés que aprender A decir que no Ok ¿Aló? Amigo ¿Venís a tomar? ¿Sí o no? No sé No sé Pero vos tenés que aprender A decir que no No veo por qué no Gracias señor Por este día que me has dado Señor Tuve más fuerte que el diablo Tuve más fuerte que el diablo Saque el espíritu de mi cuarto Saque el espíritu de mi cuarto Por este día que me has dado ¿Qué hora es? Un minutito más Te agradezco mucho pa Mis ocho horas de sueño Amén Adorni En el nombre de tu hijo divino Te quiero pe ¿Hice la tarea de la historia? ¿Se la mandé ayer? ¿Christopher Colón era un papa o O un presidente? Y eso ahora No mandame una buena novia Así como las que me gustan Así como Las que tiene mi papá en el celular Pero perdóname Dios Yo sé que he sido un pecador ¿Por qué siempre lo van a grabar ahí? Padre celestial Hoy te voy a pedir Por el negocio de mi mamá Recuerda también Que voy a usar las zapatillas de tela Hoy para salir Por favor que no llueva A ver voy a poner una musiquita Ahí está Arranca el cyberbanday de mercado libre Y este YouTube cada vez más publicidad ¿Mami? ¿Y alguien qué? ¿Trajiste todo? Sí ¿El arroz? ¿La salsa? ¿El café? ¿Los fideos? ¿El foco? ¿Mis zapatillas? Es imposible Hasta un arterio te traje Nunca me había hecho el mandado bien Esto no puede estar pasando Buenas Buenas Señor ¿Y usted qué se dedica? Yo mato zombies Mato Pero si eso no existe ¿Alguna vez has visto uno? No ¿Ya los maté a todos? Perdóname Adolfito Sí jefe Estoy con ganas de ir al campo A mi raíz Es al lugar donde yo me crié ¿No me querés acompañar? Encantado jefe Ah mira Ahí mismo Ay va a agarrar una nostalgia Ahí mismo hice mi primer asado No Qué lindo ¿Y le salió rico? No Los invitados hacían cola para putear Se me quemó todo Igual Era la primera vez que hacían un asado Bueno patrón Está bien Ay mira Mira En estas tierras Yo cabalgué por primera vez El indomable tomé Jo jo Y lo cabalgué Qué lindo ¿Y le fue bien? No Me tiró la zanja el caballo ese Pero bueno Era la primera vez que cabalgaba No No Lo entiendo Lo entiendo Ay mira ese árbol En ese mismo lugar Yo hice el amor por primera vez Bien patrón Bien ¿Y? Ahí no pasó nada No Después de tres horas de estar con ella ahí juntitos Miré hacia arriba Y estaba su madre observando Jo 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 ¿Y qué le dijo la madre? Jeje Es lo que había Chicos Les quiero contar Que mi novia Mi novia es muy lista Le hablé desde el celular de mi amigo Y me contestó Sí mi amor Ya sabía que era yo Ay la amo Ay tengo sed Pero no me quiero parar Ah ya sé Rubén Cerraste la llave del gas Sí ¿Estás seguro? Oh ya me pusiste a dudar Ya Estás Y por ahí me traes un vaso de agua Por favor Ay vos querés que me parara Ahí sí sos de masa ¿No? ¿Qué haces? Aquí estoy dando facha ¿Y la facha dónde está? ¿Ya la tiré? ¿Esto es lo que queda? Ay Dios Y bueno Kiko y cuéntanos ¿Tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando Ey yo me mate Ey yo me mate Ey Ay ¿Quieres pasar el panadero? No sabo Se dice no cepo No tarados No se dice ni yo sabo Ni yo cepo Ah ¿Ves cómo se dice? No sé ¿Esto es pa' qué chingados? ¿Te metes? ¡Buenas! Necesito abrir una cuenta En este mugroso y porquería de banco Señor cálmese Y con más respeto por favor No le voy a permitir ¿Qué importa lo que me permitas O no me permitas? Quiero abrir una simple cuenta En este banco asqueroso Y para tu mala suerte Te tocó atenderme Vieja sucia Ay por favor Grosero Más respeto En este momento voy a llamar al gerente Llame también a esa porquería Que le tengo bronca Señor ¿Qué pasó? Afuera hay un tipo enloquecido Me llamó sucia A usted le dijo porquería Y dijo que quería abrir una cuenta En este asqueroso banco ¿Ah sí? Déjeme que te atiendo ¿Qué le pasa a usted señor? O sea que usted es el mugroso gerente Sí señor Me acabo de ganar la lotería Y acá traigo 500 millones de pesos Y necesito abrir una cuenta En esta porquería de banco Y esta asquerosa está poniendo trama ¿no? Claro Como siempre Ay ¿Cómo se llama? ¡Ey cuate! ¿Qué onda? ¿Cómo se llama la canción que dice? Despacito 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 Sí Por eso Despacito ¿Cómo se llama la canción? Eres un idiota Gracias Ponte la canción Eres un idiota No, no, no Que vos sos ¿Qué haces? ¿Puedo ir contigo? Amigo Necesito hablar contigo Sí ¡Oye Tigo! ¿Qué haces? ¡Te hablan! ¿Qué haces? Le hablo contigo para que chaten ¿Ah? Dijiste Tengo que hablar contigo No, no O sea contigo Sí te adobreo Y trabaja No, no con él Con Contigo No, no, no ¿De hablar a él? ¿De hablar a Tigo? ¡No! No quiero hablar contigo Entonces ya hablo a él ¡No! No quiero hablar con él Ni contigo Quiero hablar con 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 I wanna talk with you Ah me mataste No sé inglés ¡Búscalo en el traductor! Ah sí A ver ¿Cómo se escribe? I Wanna Talk With you A ver Quiero hablar contigo ¿Qué mataste? Que ahorita baja ¡No! 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 Maldito mortal No me tienes terror Si no hubieses roto La taza favorita De café de mamá Te hubiese tenido Un poquito de terror Pedro Pedro del que vas a tenerte dos Eres tú A tu derecha ¿Qué es la derecha? Te voy a dar tres segundos Y ya van dos Para que me expliques Por qué rompiste Mi taza favorita Yo soy la llorona Y no tengo que darle Explicaciones a nadie A mí no importa que tú seas La llorona La feliz O la depresiva ¿Me entendés? Lo único que sé Es que me vas a quemar los focos Y vos no pagas luz En esta casa ¿Entendés? Otra cosa más Lloroncita ¿Esas no son las cortinas Que se las ve ayer? ¿Quién diría que un fantasma Me va a beber en mi casa? Mirate para tú ahí Mira Esperancita Ayer me encontré A dos ciegos peleando Vení vos Vení que te haces el canchero Dale vení Y entonces grité Apuesto por el que tiene el cuchillo Y los dos se fueron corriendo Es el único alumno Que se quedó Para recuperar conmigo Y no ha llegado Sofe Aquí estoy Toma asiento Sí Hasta que por fin ¿no? Yo se disculpe la trasdanza Pero hoy vengo con toda Qué bueno Me alegra eso ¿Por qué te echas saliva a la cabeza? ¿Qué tan loco? No Es que ayer mi hermano Estaba estudiando Con el novio en su habitación Y yo escuché Echa de saliva Para que pase ¿Y yo quiero pasar? Eh Perdón Acabo de perder a mi hijo ¿Podrías prestarme tu micrófono? Uy mal ahí Sí toma Gracias Hasta nunca pendejo ¿Quieres viajar a Qatar Para vivir la pasión con Bizarra? Quédate en este video Que te lo cuento Ah ¿Y todo el mundo puede participar? Sí Escuchaste bien México, Argentina, Brasil, España Lo único que tienes que hacer Es subir un video a Instagram Cambiándole la letra de la sesión 52 Y que se convierta en un himno de cancha Así como yo hice como Una vez que tengas tu video Subes al fin de tu Instagram Aroba a Groban A Bizarra Y usas hashtag GrobanBizarra Y rápido Cuatro que tienes tiempo Hasta el 17 de noviembre 12 horas Argentina Recuerda tener tu perfil público Los videos más baiteados Pasan a la final Y un curado dirigirá ¿Quién viaja al mundial? Jejeje Hola Disculpame ¿Te puedo invitar a salir? ¿Estás loca? Tengo novia y la amo Flaco, vamos a cerrar la tienda Ah, sí, ahí voy Cuando el vago del salón Estudie para el examen Vamos a iniciar con el parcial Todos por favor con la mochila Delante del escritorio Ay, obvio, profe De una ¿Ah? ¿Y a este qué bicho le picó? Sáquense las camperas Para ver si no tienen nada escondido Ay, rey Mientras tú vas Yo ya vengo Ahí tenés También voy a revisar esos brazos A ver si no se escribieron algo Pero por supuesto Ahí tienes Mira Ok Solamente quiero lapiceras En el escritorio Todos lapiceras Ahí tienes, campeón Ay, Dios ¿Qué está pasando? Y ya Terminé Oye, cuate No, no te voy a pasar nada Para emoción Solo tardé para ir al escritorio juntos Listo, profe Terminé Déjame ver esto De una vez te califico A ver si todo está bien Sí, devise, devise Todo está bien Tenés un 10 Pero, fe, yo no le pasé nada, ¿eh? ¿Quién sos vos? ¿Y dónde está mi vago? Yo La dejo aquí Señor ¿Sí? ¿Tiene mi malito por acá? No Mira el pajarito, ¿verdad? ¿Cómo va el pajarito? Ay, ya va, ya va ¿Qué pasó? Al que madruga Dios lo ayuda, decían, ¿no? Me levanté a las 6 de la mañana y me acaban de asaltar Es que el que te asaltó se levantó primero Sos un pelotudo ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, 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 por suerte ¿Y tus nenes, cómo están? Ella, bien, bien Justo hoy a la mañana lo llevé a... A... ¿A dónde era que lo llevé? ¿Y tu señora, bien? Ella, bien, bien, bien Por suerte, hoy arrancó... Eh... ¿Qué era lo que arrancó? Ay, Rubén, siempre con el mismo problema de la memoria Vos, boludo O sea... Acá tengo una tarjeta de mi doctor Anda a verlo, te va a ayudar Y contame, ¿cómo te fue con el doctor? Con el doctor... Bien, bien Me solucionó el problema de mi vida, hermano Estoy... Bárbaro Qué bueno, ¿qué te recetó? Unas pastillas ¿Cómo se llaman? ¿Qué cosas? Las pastillas, ¿cómo se llaman? Ah, las pastillas Son buenísimas ¿Viste cuando vas por la carretera Y mirás al costado, ¿qué hay? Casas No, casas, no ¿Campo? Campo Campo Lo que pisan las vacas, ¿qué es? Tierra 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 Agarrás un poquito de tierra Lo pones en un recipiente Ese recipiente lo pones en el jardín ¿Cómo se llama el recipiente? Una maceta Una maceta Ahí está Plantás una semillita ¿Eh? ¿Y qué crece? Una flor Una flor Ahí vamos, una flor Eh... Esa flor que tiene como espinas Rosa Ahí está ¡Rosa! ¿Cómo se llama la pastilla para la memoria que me recetó el doctor? Hola, gente Les traemos una locura Luego me toca a mí Sí, pero déjame empezar Pero apúrate que la historia dura 15 segundos Pero van 7 y no digo nada Les traemos una locura ¡Ay! Repite, repite lo mismo Les traemos una locura que sé que le... Decilo vos Quítate ¿Cómo está mi público hermoso? Nuestro público No es mi público Si a ti te pagan y a mí me explotas Bueno Gente, vengo a decirles Que vengo a ser novado No, ven y con los cachetes inflados y un traje de marinería ¡Ah! ¡Ya cállate que me desesperas! Hola, padre Hija, contame ¿Cómo está? Eh... Vengo por acá porque llevo hace unos meses tratando de quedar embarazada Todavía no lo conseguí Eh... Y hablando con una amiga Me dijo que vino acá al convento Y con un ave María Quedó embarazada Eh... Hija, eso no fue con un ave María ¿Ah, no? Fue con un padre nuestro Pero ya no trabaja más acá Ya lo echamos Ah Cuando tu hijo come en casa ajena ¡Mami soy! ¡No me gusta la comida! Ay, mi amor Espera un rato ¡Elvira! ¿Qué? ¿No le freís un poco de papas fritas a mi gordo? Le cae un poco mal el arroz Ah, pero la mami de antes ¡No me gusta la comida! Bueno, mi amor Elvira Hermana ¿Lo puedo llevar un ratito al nene al baño, por favor? Sí, pasa Alegra Vení en el baño, mami Juguetes, mi amor Vení que te muestro ¿Y dos juguetes, mami? ¡Me voy a matar, pendejo! ¡Mami, es que no me gusta la comida de la tía tía! ¡Y a caca comes caca! ¿Buenas? Hola, sí, dígame Oiga, ¿usted es doctora? Exacto, soy doctora ¿En qué te puedo ayudar? Sí, mire Resulta que tengo inflamado el testículo izquierdo Ah, no Perdón Soy doctor en Derecho Dios mío Ahora resulta que tengo que buscar un especialista para cada huevo No, no ¡Ya no quiero nada! ¡Kiko! ¿Cómo te fue? Cama en el palo en alto ¿Cómo es eso? Todo bajo cero ¡Ey, ey, ey! Vení, vení, vení ¿Qué pasó? Escuchame una cosa Desde hoy vas a aprobar ¡Uy, gracias! ¡No, este es mío! ¡Aprobar de aprobado! ¿Es como? Con gaumat Mira, dame un ejercicio ¡Sentadilla! ¡No, matemático! Ajá ¿Acá? Mira, pones la app Escaneas el ejercicio Y tenés toda la resolución ¿Qué cosas, no? Muy bien Tienen 30 minutos ¡Listo! Gaumat Hace que las matemáticas sean mucho más fáciles ¡Engase el navío! ¿Mami? ¿Hay una cucabacha en la cocina? ¡Rápido! ¡Sácate el zapato y aplastala! ¡Listo! ¡Qué mierda que pasa! Un tema que aceleró muchísima conmoción ¿Por qué no contestás? Es mi amigo, amor Que llama, joder Por eso no lo contesté Rubén, contestame ese teléfono Y ponle el altavoz ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás? ¿Por qué me hablas así? ¿Estás con tu mujer al lado? Decirle que no Que no, que no, que no estás, que estás solo No, 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 no Estoy solo, estoy solo Bueno, escúchame Tenés que venir urgente ¡Ya! ¿Para qué? ¿Para qué sería esto, amigo? Hermano, tengo dos culos Pero amigo, ya si tenés dos culos no es problema mío Tenés que llamar a un cirujano que te haga la operación y te quedas con uno ¡Hola, papi! ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo estás? Ay, no solo encuentro los extraños ¿Cómo están esas vacaciones? Yo también, mi amor Acá bien, bien, bien Por suerte disfrutando las vacaciones con tu mamá ¿Y vos cómo estás? Me estás cuidando la casa, ¿no? Todo muy bien por acá, papi Y la casa hermosa como siempre Qué bueno, mi amor Te juro que en la próxima te voy a traer Esta vez no me alcanzó Pero en la próxima voy a tener Y nos va a sobrar, papi Te tengo que dar una buena noticia ¿Qué pasó? Acabo de hacer un negocio Que nos va a dejar bien parados ¿Un negocio que nos va a dejar bien parados? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Yo estoy orgulloso de vos Siempre te lo dije Este chico va a salir como su papá Yo siempre lo dije Contame, ¿qué notición? Bendito los sillones El juego comedón y el sofá Ah, pero sos un peloto Hola, Kiko Soy la novia de Tommy Te hablaba porque mañana es su cumpleaños Y teníamos ganas de organizar una fiesta sorpresa con la mamá ¿Nos ayudás? Sí, 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 Sofí Soy Lucía Ya no vas a hacer la fiesta, ¿no? Ay, Dios mío La delincuencia está cada vez más fea Me acaban de robar la gana de trabajar ahora mismo Ya me tenés repodrida vos No haces nada en la casa Yo lo voy a mantener más a vagos, ¿eh? ¿Y dónde está tu hermano? Espero que se haya levantado Porque si no lo reviento Mami ¿Qué querés? Mañana me toca llevar al colegio un postre de limón ¿Un postre de limón? ¿Y eso para qué? Ay, ese cornudo de tu profesor ya me tiene harta Lo único que hace es pedir, pedir, pedir Como si uno cargara plata ¿Qué le estoy llamando al colegio o al masterchef? Mañana voy a hablar con él Mañana voy a hablar con él Está bien, ma Buen día, profesor Vení, pasa Quédate ahí ¿Qué es lo que usted le está pidiendo al nene? A él le tocó traer un postre de limón Para que comparta con sus compañeros Ah, ok ¿Y vos por qué no me decís nada? Ay, profe, la verdad es que yo no sé Qué le pasa a este niño Cada vez está más terrible Yo no sé con quién se estará juntando ¡Qué hija de...! Muy bien, cachetes Ande, si yo le regalo dos gatos Y después le regalo dos más Y después dos más ¿Cuántos gatos tiene? Siete No, no, ¿cómo siete? Presta atención Si yo te regalo dos gatos Y después te regalo dos gatos más Y después dos gatos más ¿Cuántos gatos tenés? Siete ¿Cómo que siete? Vamos a probártelo con otro ejemplo A ver A ver Te regalo dos manzanas Y después te regalo dos Y después te regalo dos más ¿Cuántas manzanas tenés? Seis ¡Bien! ¡Bien, bien, seis! ¿Y qué pasa con los gatos? Vamos de nuevo Si yo te regalo dos gatos Y después vuelvo a darte dos gatos más Y después te regalo dos gatos más ¿Cuántos gatos tenés? Siete ¿Cómo te va a dar siete? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sacas los siete? Ah, es que yo tengo un gato en mi casa Mi mami hablando de mí en público Y no es porque es mi hijo Pero mi cachete es lo más bueno que hay en este mundo Él no se mete con nadie Calladito, responsable, respetuoso A mi hijo no lo vas a encontrar en la calle Haciendo cosas malas No, 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 no A mi hijo lo encontrás O estudiando O limpiando O ayudándome con las tareas domésticas Sí Él nunca, nunca me deja que yo haga algo en la calle Nunca Todos los días pobre se levanta y me dice Mamá, quiero trabajar Le digo Mi amor, no estás en edad Le digo Y como te repito No es que yo sea su madre Pero yo lo crié Y yo sé cómo crío a mi hija Ah, pero en privado ¡Sopenco! No puede ser tan vago este chico ¡Cachete, la basura! ¡Ahorita nacido! ¡No, ahora! ¡Mami, ya voy! ¡No, ya me conozco ese chavo! ¡Ya voy! ¡Cachete, no me lavaste los platos! ¡Ya, ahora los lavo! ¡Cachete, ese es para hoy! ¿Es posible que... ¡Ay, mami, hazlo tú! ¿Qué? No escuché bien No escuché bien ¿Qué hagas tú? ¿Pueden sacar sus útiles? Los 10 mandamientos del vago Se nace cansado Y se vive para descansar Ama a tu cama Como a ti mismo Si ves a alguien descansando ¡Ayúdalo! Descansa de día Para que puedas dormir de noche El trabajo es sagrado ¡No lo toques! Aquello que puedas hacer mañana ¡No lo hagas hoy! Trabaja lo menos que puedas Lo que tengas que hacer ¡Que lo haga otro! ¡Calma! Nunca nadie se murió por descansar Si el trabajo es salud ¡Que trabajen los enfermos! Cuando sientas deseos de trabajar Siéntate y espera que se te pase ¡Amén! Doctor, mire Ese loco que viene ahí es nuevo Ah, sí Es el paciente nuevo ¿Qué le pasará? Con mi experiencia como doctor Te diría que tiene un problema lumbar ¿Vos qué decís? Yo con mi experiencia como doctor Creo que tiene la columna desviada O le dieron un golpe Una de dos Bueno, esperemos que venga Y le preguntamos Para sacarnos la duda Bueno ¡Amigo! Vení, vení Sacanos una duda, porfa ¿Qué pasó? Mira, acá estamos con el doctor Debatiendo acerca de tu problema Él cree que tienes un problema lumbar Yo creo que tenés la columna desviada O te dieron un golpe ¿Qué es lo que vos tenés? Yo creí que era un pedo Pero cuando me deché Me cagué Hoy se sale Hoy se sale Hoy se sale Hoy se sale ¿A dónde vas a salir vos? A compiar A compiar Hijo, dame el control Mami, pero estoy viendo tele Mi casa, mis reglas, mis normas Hijo, ¿me ayudas a limpiar la casa, por favor? Tu casa, tus reglas Tú la limpias ¿Japi? Hola, mi amor ¿Te hago unas preguntas? Sí, obvio Pregúntame lo que quieras ¿Qué pene? ¿Qué? ¿Qué preguntas? Yo sabía que iba a llegar este momento Vení Vení que te explico Sí A ver Mi amor ¿Cómo te explico? A ver El hombre viene Y la mujer no No, no, no El burro El burro No, no, no El cura Los curas poco lo usan No, no, no Ahí viene Tu papá Cuando era jovencito Estaba con una chica Que le encantó No, no, no A tu mamá le fascina No, para A ver ¿Por qué vienes con estas preguntas a mí, mi amor? Ah, porque en la esquina había un perro muerto Y la abuela dijo Habría que enterrarlo Para que su alma no pene Ah, ah, ah Mami Esta pregunta dice ¿Cómo haces feliz a mi papá? Muy fácil Dándole de comer todos los días Durmiendo abrazado Y no revisarle el celular Y dejarlo en paz cuando lo necesita Listo Papi, ¿cómo haces feliz a mi mamá? Tengo que ser amigo, compañero, amante, padre, hermano Chef, electricista, mecánico Carpintero, decorador, estilista, sexólogo Buen oyente, organizado, muy listo Buen padre, atlético, simpático, gracioso Creativo, tierno, fuerte, comprensivo Tolerante, ambicioso, prudente, valiente Y no olvidar detalles Hacerla sentir especial Y acordarte de fechas principales siempre Hijo, levantate Sí, papá, hoy es domingo Déjame dormir Pero hoy es tu cumpleaños, campeón Se celebra Pero yo escucho mañana Sí, pero mañana lunes y yo trabajo Bueno, sí, es verdad ¿Y qué haces con dos cervezas en la mano? ¿Y por qué esa música hacía en mi cumpleaños? ¿Es en serio? Ya compré veinte cajones de cerveza Compré parlantes para escuchar música Todo lo hice por vos Bueno, está bien ¿Y mi llegado? Trabaja, mantenido de mierda Dale Acá estoy Pará, escúchame ¿Qué pasó? Tengo miedo que venga tu marido Ay, no va a venir nadie ¿Estás segura? Segura Anda al baño, anda al baño, anda al baño Hola, amor Hola, mi amor ¿Qué pasa? Te veo como nerviosa No, nada, nada, mi vida ¿Por qué? Ah ¿Qué es esto? ¿Y esta media de quién es? Esa media Fui al centro Fui al centro Me gustó esa media La compré Y si te gustaba a vos Iba y compraba la otra Ah Voy al baño No, no, no Al baño no vayas Hoy lo tapé el baño Lo tapaste Es la primera vez que pasa, amor Dale Amor ¿Y vos quién sos? No sé Estaba en un circo Un mago me desapareció Y aparecí acá Claro Y vos te pensás que soy estúpido Para comerme ese cuento, ¿no? Te comiste el de la media Y este no te lo vas a comer ¡Hija de puta! Dos veces en el día Ven a mí A mí me mandulce A mí me mandulce ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En primer lugar Feliz Navidad Tú y yo no nosenamos juntos En segundo lugar Francia Y en tercer lugar Yo sufrir la columna No me puedes hacer movimientos muy bruscos Allá en el otro barrio Sí me han robado muy bien Con respeto Y bueno, ¿cómo te robaron? Así No, no Y yo despacio Porque lastimas a la gente Bueno, más tarde Si, agarras así Y sacas el celular Y para unas zapatillas ¿Cómo saco una zapatilla? ¿Abajo, abajo? ¿Abajo? ¿Sí? ¿Sucede el modoide? No, no, no Siéntate de cola Ok Muy bien Ahí, agarras un pie Y quitas la zapatilla Agarras el otro pie Y quitas el otro zapatilla ¿Ya me puedo levantar? ¡No! Ok, ok ¡Así se hace! Y es por eso que Kiko Pase a dar la clase Chicos Tiene clase tiende El gato come croquetas ¿Cuál es el sustantivo? Gato Bien ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hace el gato? Miau No No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Cachetes Estoy por hablar justo con tu madre Pase señora Director, espere Le daré cien dólares Y le miento a mi mami Señora, su hijo tiene una semana faltando al colegio Perdón ¿Cómo dije? ¡Quinientos! ¡Quinientos! Le doy quinientos y le miente No, perdón, perdón Me equivoqué Tres días solamente faltó al colegio Ok, ok Le voy a dar mil Mil dólares Me equivoqué Qué torpe que soy No faltó nunca al colegio, señora Pero se porta muy mal ¡Ay, no! Le doy tres mil dólares Pero es todo lo que tengo ¡Ah, no, 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 no! Espere, espere Leí mal, leí mal Cachetes, su hijo Un excelente chico Se porta muy bien Y le cité para felicitarla, señora ¡Qué bien me hace escuchar la directora! ¡Adiós, señorita directora! Justo estoy por conversar con su esposo ¡Cachetes! ¡Adelante! ¿Ah, sí? ¿De qué hablarán? De la vez que te vi con el profesor de educación física En el cuarto piso En el salón que está vacío Ok, ok, ok No tienes que darme los tres mil dólares No sé por qué Pero las mujeres Eligen el champú ¡Que maldas insulte! Para cabello seco Con puntas abiertas Con cuero cabelludo Brazoso Echo mierda Con un corte horrendo Que te hace ver horrible ¡Guau! ¡Es para mí! ¡Pero es una coja! ¡Ay, no! ¡Qué bien, p***o! ¿Papi? ¿Cachetes? ¿Papi? Te tengo que contar algo que hizo mi mami ¿Algo que hizo tu mamá? Sí ¿Algo bueno o algo malo? Pues yo creo que malo Resulta que ayer Pero no me lo cuentes Quiero que me lo cuentes delante de ella ¡Gordi! ¿Qué pasó? Vení ¿Qué pasó? Cachetes nos va a contar algo que vos hiciste Habla hijo Cuando tú no estás Mi mami mete al vecino al cuarto Y se queja igualito Como se queja a la vecina Cuando tú lo traes Mira, Ala Tranquilita Le voy a escribir de un perfil falso A ver si dice quererme como me quiere ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valgo verga! ¿Razones por las que mi mami se enoja cuando juego con el celular en la cama? ¿Cachetes? No tras noches, ya es hora de dormir. ¿Sí, mami? Y déjame la puerta abierta, ¿eh? Sí, ma. ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con el celular en la cama? ¿Sabes? ¿Cuando juego con el celular en la cama? ¿Cuándo juego con el celular en el baño? ¡Ay, mami! ¿Me duele la panza? ¿Qué pasa el popón? No, no puede ser, loco. No puede ser que cada vez que me lave quieras ir al baño vos. ¡No, no, toma! Pasa, pasa. Y no me lleves el celular, ¿eh? ¡Sí, mami! ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con el celular en el baño? ¿Cuando juego con el celular en la cena? ¿Cuántas veces te he dicho que no juegues con el celular a la hora de cenar? Toma eso. A ver, ¿qué estás jugando? ¿Es God of Time? Acá puedes elegir un montón de dibujitos entre personajes, paisajes y animaditos. Yo estoy coloreando esto de Halloween. Vas eligiendo los colores y vas pintando. ¡Mira lo hermoso que quedan! ¿Y lo mejor es que puedes ponerlo de fondo de pantalla? Interesante. ¿Mami? ¿Hora de dos mil? ¿Devuelve el celular? ¡Ay, no, no! ¿Mami? ¿Tienes un corta uñas? No tengo, amor. Bueno, gracias. ¿Mami? ¿Tienes un corta uñas? Yo tenía uno. Pero ustedes todo agarran, todo pierden. Nunca dejan las cosas en su lugar. Yo en esta casa no puedo comprar nada porque cosas que compro, cosas que agarran y cosas que pierden. ¡Siempre vos y tu hermano son iguales! Vamos de nuevo. Rojo es... Red. Azul es... Blue. Amarillo es... Profe. Sí. ¿Sabes cómo se dice Estrella Fugaz en Cabez Nicola? ¿Cómo? ¿Es mi mamá? ¡Ahí va el vieja! Hola suegri, ¿cómo anda? Ya que se acaba el año quería hacerle un regalito sorpresa a Santi. ¿Usted cree que me podría ayudar? ¿Vos sos Agustina o Camila? ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Sí? Hoy venía a cenar a la casa, estamos siendo asados. Ay, gracias mi amor, ¿y qué llevo? Tráete las carnes y las birras, acá tenemos los limones. ¡Hola Raúl! Ojalá que este año se te quite lo cortante, hombre. Ok. Te quiero mucho, culo contento. Abuela, me llamo Feliciano. ¡Mami! ¡Hice un dibujo de la familia! ¡Otro más! ¡Me encanta en tu dibujo, mi amor! ¡Sos un talentoso! Se lo enseñaré a papi cuando llegue, le va a encantar. ¡Ahí sí! Mamá, yo, papá, y la otra mamá. Mi amor, te juro que todo esto tiene una explicación. ¡Corre! Ya, me estoy llamando, pará. Sí, sí, sí. Hola Juan, soy la novia de Tommy. Te hablaba porque mañana es su cumpleaños y tenía ganas de organizarle una fiesta sorpresa con la mamá. ¿Nos ayudás? Sí, María, claro. Soy Lucila. Ay, Eduardo, vos por cualquier cosa te enojas. ¿Cualquier cosa es verte salir de la casa del vecino? Vos te bañaste hoy, ¿no? Sí. Nos cortaron el agua por no pagar. ¿Con qué agua crees que te bañaste? Encontraste comida en la cocina, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que cocines si hoy no hubo dinero para la comida? Viste tu partida de fútbol, ¿no? Sí. ¿Con qué luz y anoche nos cortaron la luz? ¿Quién te dio para que pagues la luz, para que pagues el agua y quién te dio para la comida? El vecino, amor. En cambio deberías estar agradecido. Y yo voy y casi le pego. ¿Viste? Vamos a hacer una tortita así la llevamos. Cachetes, concentrate acá. No quiero que me desapruebes matemáticas. Si no me contestás bien, no sabís más. ¿Cuánto? Buenas. Buenas noches. 7 por 5. ¿Cuánto es 7 por 5, cachetes? ¿Cuánto es 7 por 5? ¿35? Muy bien. ¿Cuánto es 8 por 9? ¿72? Muy bien. Muy bien. Bueno, guarda todo lo que vamos a cenar. ¿Y, mami? ¿Qué haces, hermano? Tanto tiempo. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces, hermano? Nada, acá con el cachete es que se nos graduó de la primaria. No, con puro 10, ¿eh? ¿En serio? Cachetes.